Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero Y eres mi adoración, oye, tú eres mi soco Cositas lindas, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño